y nada, estás preciosa, así que deleítanos, cántanos. Voy a empezar con un poema que se llama No lo sé, que es antiguo, es un poema antiguo, pero es inédito, estoy tirando de inédito, y va de la necesidad de dudar. Fundamental, yo dudo todo el tiempo que ha venido mejor. Voy a quitar un momentito el volumen para no oír mi retorno, ¿vale? No lo sé, la felicidad en los abanicos de mi abuela, o esta crisis que nos rompe los sentidos, o lo brutal que se pone cuando quiere la mar, o la voz que no es a ti de vida, ni mucho menos, me niego yo en rotundo y me evidencio como la niña chico que los demás afirman, o los compases de espera de los flamencos viejos, o ese sol esquizofrénico diciendo dentro, fuera, dentro, fuera, adentro, fuera, adentro, fuera, o no lo sé, ese mono con su batuta que nos desnuda, nos forra, nos acuesta, nos cacarea, nos modela el ánimo, o calzarme como una monja para trabajar como una puta, o saltar a otra casa sin tocar tierra firme, porque no sé nadar a un ritmo tosilábico, porque si me paro me caigo, con mi enorme bicicleta, con mi barco vikingo que sin velas zozobra, o saber al menos dónde pongo la pluma, los motores bajo el agua no están dándome una tregua, dónde pongo la pluma y dónde empiezo a cortar todo esto que me sobra. Voy a darle volumen.